Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la sala de la teoría económica y vamos a ver ahora el siguiente vídeo relacionado con el comercio internacional, que es la balanza de pagos. Realmente podéis hablar de lo que era la balanza de pagos o de que si la balanza de pagos española era positiva, era negativa, estaba migrada, si la balanza por cuenta corriente, pues la balanza de pagos sencillamente es un instrumento contable que sirve para que los países contabilizan o registren, por un lado, lo que son las importaciones de bienes, servicios y capitales, y por otro lado, las exportaciones de bienes, servicios y capitales. Importaciones que se mueven como el, exportaciones como el, exportaciones como el, exportaciones de contabilidad. Luego veremos más abajo cuáles serían las situaciones empresas. Bueno, es un instrumento, como os digo, que sirve para que aparezca la contabilidad nacional del país con el resto del mundo, con países distintos al nuestro, que son transferencias, son compras y bienes de todos los agentes económicos de un país con agentes económicos de otros países. Ciudadanos, empresas, costa. ¿Cuál es la articulación? Bueno, pues se articula en tres balanzas. Hay otra más, que es una balanza de, digamos, de errores y decisiones, pero bueno, las más importantes son las siguientes. La primera es la balanza de servicios que, por ejemplo, incluye el turismo, transportes, comunicaciones, etcétera, todos los servicios. Luego tenemos la balanza de rentas, que la balanza de rentas se refiere a todas las rentas de inmigrantes. O sea, lo que los inmigrantes mandan para España o los que los residentes en este país, los inmigrantes en este país, que mandan hacia su país de origen. Y luego tenemos las referencias clientes, que son referencias que se hacen ya desde un punto de vista específico, generalmente, en tres estados. Son tres estados y ciudadanos de otros países. Tenemos la balanza de vuelta por cuenta de capital, que recoge, pues son transferencias de capitales, o también la adquisición o venta de aquellos activos no financieros y no productivos. Y la última sería la cuenta financiera, que sería la adquisición o venta de activos o pasivos financieros. Bueno, ¿cuáles pueden ser los resultados de las balanzas de pago? Los resultados de las balanzas de pagos pueden ser, hablo de balanzas de pagos, porque la balanza de pagos puede ser por cuenta de corriente, capital o financiera, y cada una de ellas, incluso cada una de las que están allí, pueden tener los siguientes resultados. Hablamos de balanza equilibrada, cuando las exportaciones y las importaciones coinciden, hablamos de déficit de balanza de balanza, sea cual sea, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, y en este caso se habla de que existe necesidad de balanza. Y hablamos de superar, superar de balanza, cuando todo las exportaciones son mayores que las importaciones, en este caso hablamos de capacidad de balanza. Si hablamos de casos particulares, bueno, pues el caso de la balanza española generalmente solo es, solo es, solo tiene superar en algunos casos que la de servicios por parte del turismo, y a veces, gracias a esta balanza, los déficits de la balanza de pagos general o completa son menores de los que vivimos. La respuesta es que, generalmente, importamos más de los que exportamos, en muchas cosas, todo el tema de lo que son los recursos energéticos, que no tenemos apenas los recursos energéticos, y eso hay que pagar lo mismo. Lo que nos permite es la operación de los agentes económicos de un país o de un país con los agentes económicos del exterior, o sea, el resto de países, y que tiene esta articulación y las posibilidades que pueden darse en cualquier momento en una balanza. Esperando que eso haya resultado interesante, me despido, hasta la previsión, como siempre, muchas gracias.